Lo que también andamos investigando es toda esta revolución que se armó en redes sociales de que Annette Michel, porque ya lo hemos venido diciendo desde la semana pasada, la está buscando Rosy Ocampo. Rosy la quiere para vencer el pasado a raíz de que Annette estuvo en casa de Mara y dijo ya no tengo exclusividad con Azteca, todo puede pasar, pero además dijo quiero volver a la actuación, quiero volver a ser actriz, porque de alguna manera ya la encasillaron como conductora de un solo programa MasterChef y perdón para Azteca, pero la señora Annette Michel es más que la conductora de MasterChef, es una buena actriz. Pues tiene una historia en las telenovelas, ¿no? Sí, está dentro de los clásicos de las telenovelas mexicanas a través de dos telenovelas particularmente, ¿no? Al norte del corazón y cuando seas mía. Entonces, Annette Michel, según la escandalera que se traen en redes, es que se le vio haciendo casting para La Desalmada. De La Desalmada se dice que si Ana Brenda, que si Altair Jarabo y ahora se pone en la mesa el nombre de Annette Michel, producción del Güero Castro, haría pareja con Raúl Araiza, para que vayan ahí viendo a ver si se hacen pareja o no. No, puede ser que sí, te voy a decir por las edades, porque si pones a Ana Brenda es más joven que Raúl, si pones a Altair es más joven que Raúl, Annette es contemporánea de Raúl y han sido pareja en El Tenorio. O sea, podría ser, ¿eh? Sí podría ser Annette Michel. Aparte son estrellotas, Annette Michel, ¿no? Sí. De las consentidas de TV Azteca, que si anda buscando hacer telenovela, tiene lógica que lo busque en Televisa, porque Azteca avisa o va a estar dando muestras de que va a hacer telenovelas, pero no van a empezar con las superproducciones, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera la tienen contemplada, a ella, ¿no? A lo mejor quieren aracelerar a Ámbula o quieren a Bárbara Ergil, no tanto a Annette Michel. Entonces, Annette, insisto, me parece una mujer talentosísima, muy agradable en la pantalla, en todos los sentidos, como actriz y conductora. Me acuerdo de una novela que era el refrito de una novela colombiana que hablaba de reencarnación, que se llamaba La Otra Mitad del Sol, y ella era la prota, con Demian Bichir y con Aritelch, y era una joya verla, una joya, es muy buena actriz, muy simpática, Annette. Entonces, puede ser ella la desalmada, no me parece ilógica la historia y este rumor que circula para nada, porque ella, pienso que en esta entrevista sí fue una entrevista donde nos quería dar un mensaje subliminal, nos quería decir, oigan, estoy libre. Y le quería dar un mensaje a Azteca, ¿eh? Si no se ponen abusados, la paloma va a volar. Y por lo visto a Azteca no le interesó, ¿no? Pues dejaron a ir a Silvia Navarro, que era su estrellota, que no dejen ir a Annette Michel, no me va a sorprender. Aparte, como que se habla también de que Araceli es la que ocupa el lugar de Annette en Masterchef, o sea, Annette lleva años haciendo Masterchef y ya se lo van a quitar, o sea, se va a quedar chiflando en la loma, como decimos en México. O sea, de alguna manera, sin ninguna oportunidad, eso es la traducción. Así es. ¿Cómo ven? ¿A Annette Michel les gusta? A ver qué discutirán. Mira, dice Marlene Reyes, precisamente, amo a Annette Michel, hace falta verla actuar. Pero a mí me interesa que digan si les gusta la pareja. Raúl Araiza, Annette Michel. Ellos serían la pareja protagónica de la telenovela. R. Michel está hermosa, dice Leticia Ornelas. No, hombre, la belleza nadie se la discute, ¿no? Sí. Dice, eran otros directivos, dice Alfredo de la Cruz. Alejandro, si no opines, no sabes. Yo ayer vi, yo ayer la bien azteca, dice. Si no opines, no sabes, no. Si no sabes, no opines. Primero, escribe bien, Alfredo. Escribe bien, primero, Alfredo. Y luego, segundo, Atalas Alviento estaba sentada en el foro de ventaneando. Sí, andaba en Televisión. Y ya ha visto, había ido a Televisión. Eso no es garantía de nada. La pareja no mucho, pero ella como protagonista, sí, dice Melanie Lilian, ¿ok? Con Raúl no, dice Fernando Nájera. Dicen aquí que Anet nació para hacer villanas. La desalmada regresa con un perfil de villana porque le hacen cosas horribles. Y entonces ella como que la ocultan. Es como tipo la patrona que se oculta. Y luego cuando sale de nueva cuenta a la luz, es mala, es vengativa. Ok. Juan Díaz dice, Juanito, estoy enamorado de ella. Magui Perroni, dice Raúl y Anet, no se ven bien, no me gusta la pareja. Bueno. Ok. Ella sí, el negrito, no, dice Ramona Cabrera. ¿Por qué el negrito? O sea, el negrito, no. A mí el negro me gusta como actor. A mí el negro me gusta como actor. Yo no me acuerdo de nada memorable de él desde Cadenas de Amargura, o sea. Uy, qué feo. Raúl y Anet no es buen conductor y ni sabe actuar, dice Rafael Soñía. Kiko López nos envía 50 estrellas. Gracias, Kiko, por todas las estrellas que nos has enviado. Dice, retomando lo de Lucía y sus clásicos, qué tanto cacarean y que paralizaban a México. La Vogue tiene un personaje que se llama Betty Bozinko. Es igualita a Lucía y sus aires de diva. Dicen que les gustaría ver a Anet con Galleker. Ah, mira, pues sí. Órale. Bueno, pues ahí está toda la información del mundo del entretenimiento, del mundo del espectáculo. Ya están informados. Jesús, producer, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ya viernes. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Hasta mañana.